Levanta los brazos Martina del Treco, se viene River, levantaron al centro para Lescano, de frente la pelota la vuelve a meter Melgarejo, va a gritar Mía Montiel, a 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 Montiel, Corazones para todas, gol de River, de River, de River, de River, del River eterno, del River que cree, Virizan Berri cree, porque siempre hay que creer, 14 primer tiempo, 1 a 0 Virizan Berri. ¿De qué otra manera se podía romper el cerrojo? Con un error, porque queda la pelota en el área, no la puede despejar, la defensa de Huracán, después la arquera no llega en su estirada, ahí, ese es el primer error, rebota, después la arquera queda bloqueada por su propia compañera, y le queda a Carolina Virizan Berri, que era una de las llaves, claro, para abrir este partido con su talento, pero en este caso lo que termina aprovechando es un error de la defensa de Huracán, que venía bárbaro, es cerrando espacio, marcando bien, pero en esta mancó y River no te perdona, 1 a 0.